4 a 4 señores y señores pero ustedes previamente llevan un punto más ganado porque el punto de ellos de 4 de ventaja que llevan por la expulsión ok porque tiene que luchar contra su tiempo ok vaya entonces quién tira sí hombre no importa si es mujer o hombre a terra que llevamos a tener claro la concentración ok listo también el aso practicarlo a su vida porque te cuesta mucho ok negra huevo chica de un solo se lanzó y otra vez se lanza y gola no me golpa este va rápido este va rápido este va rápido yo juro por dios que estaban en grado sobre la pobre camila la han dejado de loca gritando y nadie más apoya abajo ah bien así va bien así va bien así va bien así va rápido así va bien así va bien buscas y le regresaba el aso este es patudo este patudo esto no va a costar porque es patudo vamos a ver si nos cae si cae pierde tiempo si cae pierde tiempo no cayó vamos a ver ahora no cayó 118 en que falló 18 en el aso de tardó 118 yo sentí que iba rápido pero no sentí que fuera tan tan así tan lento ok vamos a ver quién lo superará el diablito hay diablito este si es de los rápidos en esto vamos a ver si tiene pulmones todavía listo negra y esto negra mira no le han puesto nadie lo de esta piscina que tiene siempre tiene nada la piscina de cada vez que la lavar no sé que lo hicieron no pero pone por eso que no ha llenado no porque hubiera llenado no pero está pasando es que es el punto de ustedes el punto ganado pero ya lo va a hacer para y esto comienza este rápido chicas chicas ahí la rego ya se trabó el aso pero va bien va bien que se enrolla bien vuela 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 me nota con uno de pero a juan acá quien fue a pedro a pablo no qué rico se siente eso no pasa nada eso adonde en el tubo pero no pero nada no pero el cacaroncito pero aquí ya te va sanando si es que cuando uno menos siente en las lanzadas y en donde va rayando y te volvió en el momento yo no sé por qué se volvían ahí ah porque nada zapatos mira donde se volvió aquel yo no sé por qué no veo bien pero no creo que suban los lazos allá está bien difícil que lo pueda subir pero más de si los dos no es punto nulo para los dos ahí está la empate pero no pero si no sube que sirve ahí punto nulo vamos a ver pues ok échele agua échele agua ahí en la cosita chale que está haciendo sapo ok listo listo ah dejo el culi traca no va a quitar la camisa de esa algo sirve pero en el momento no se tenía el dolor no no todo solo la cat y paterno hoy no si no se va a ir para la frente que tiene norma la tocó la tocó 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 pata larga pata larga vamos a ver es viejo pero todavía tiene equilibrio y sapo la tiene difícil porque a sapo va a mandar pero es marica para subir va concentrado va apretado buen tiempo para superar tener la ventaja que sabes que vales el tiempo que vas a superar la floja si no que te presten una mirada que te preste esa el chéleve se te puede deslizar papa te puede estorbar se te presta esa que te la preste papá se te puede deslizar no no seguro vaya pues vaya pues grave eso que te queda aquí así te puede quitar ventaja y ve una lisa de estas se te va de en solo vaya pues ok vamos a ver esta negra y tal vez y ok al pito medio medio pero le quedó muy cerca allá pero tiempo empatarían no empatarían en punto con los otros negros pues porque creo que en parte con los otros rojos ahí estaba más lento con los puntos de la pata vamos a ver aquí depende todo aquí depende todo todo depende de los tubos todo depende de los tubos 1 a 1 15 y pey 1 4 punto rojo así que vamos a actualizarnos aquí como vamos los rojos no es claro sí pero el dolor para tratar no es nada son rayoncitos que no valen nada y van perdiendo esto va a estar azúcar 240 yo creo que los 240 dólares y cree que me den algo por estar aquí yo quisiera que me dieran algo a mí también pero no creo que esos 240 van a ser bien luchado el último juego ya que va la exclusión la expulsión de choco ya no vale por el otro ya cuenta pues ya estaba jugando otra vez pero ha visto que choco se ha bajado bastante va porque en el momento que tiene que controlar si no lo hace y ya después como que recapacita y dice la riego pero está esperando el otro juego para meterlo así que el huevo chica está bueno